Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clave Rojinegra. Los sorprendo con este vídeo porque me parece además que es importante hacerlo. Melgar ha presentado, más o menos al mediodía, la nueva camiseta conmemorativa por el 481 aniversario de la ciudad de Arequipas. Como nos tienen acostumbrados, Melgar presenta una nueva edición de la camiseta todos los años para conmemorar esta fecha que es importante para todos los arequipeños. Además es una buena forma para vincularse, para estrechar cercanía con el club. Melgar obviamente no se hace de la vista gorda con una fecha tan importante y se identifica. Vamos a ver algunos detalles de la camiseta y vamos a comentar un poco acerca de esto porque me parece brutal, brutal. Vamos a verlo ya de una buena vez. Y lo voy a ver aquí, me parece que ya lo pueden ver ustedes o no lo pueden ver. Ahí está, ahí está, apareció. Ok, bueno. Esta es la camiseta conmemorativa que seguramente ustedes ya la han visto. Lo que quiero es compartir un poco opiniones con ustedes que seguramente ya la han visto, la camiseta. Ya tienen una opinión, ya han comentado incluso en las redes sociales. Seguramente en la fanpage sobre todo de Melgar. Y me voy a permitir, luego vamos a comentar un poco qué es lo que dice la gente, los demás hinchas. Bueno, aquí tenemos la camiseta. Es brutal la forma de la insignia. La insignia es sencillamente exquisita. En un bitono sencillo, desaturado, blanco y negro. Esta insignia que se fusiona nuevamente, busca una fusión. Y aquí creo que Wallon le salió del lado creativo. Al menos a mí me parece genial la forma como ha fusionado el escudo de Arequipa con el escudo de Melgar. Melgar es Arequipa, Arequipa de Melgar creo que este es el escudo que mejor expresa eso. Así que está muy, muy brutal esa forma. Vamos ahora a ver a los detalles porque pareciera la camiseta del Flamengo, ¿no? Un aire a ello. O la del Milan, una cosa así. Vamos a ver qué otros detalles encontramos. Bueno, la del cuello dice Arequipa, el domino es feliz en tu regazo. Qué genial. Y además la punta del Misti está representada sobre la palabra Arequipa. Y estos detalles que a simple vista y de lejos parecerían simplemente franjas rojas y franjitas negras. La verdad es que lo que encontramos aquí son una suerte de florituras que son muy elegantes, muy estéticas. Es sencillamente en diseño bastante impactante y disruptiva porque no hay camiseta, creo que en el fútbol, que apele a las florituras. Creo que nadie se imaginó apelar a las florituras, pero las florituras son algo que puede evocarnos mucho la arquitectura colonial que vemos en muchas de las construcciones de la ciudad. O sea, esta suerte de atavios coloniales que vemos, por ejemplo, en la catedral o vemos en el patio de Santo Domingo. Evoca esto. De hecho, en Mercaderes también existe el edificio de la municipalidad, el edificio de Interbank más abajo, que eran construcciones coloniales y que tienen este tipo de atavios y adornos. Vamos a ver más aquí qué es lo que encontramos. Y aquí lo que comentaba el escudo. Qué manera tan genial de fusionar ambos escudos. Y la verdad es que a simple vista uno ya siente esa familiaridad de las dos cosas, de los dos escudos que más nos identificamos los arequipeños. Ya a simple vista uno encuentra una familiaridad ahí. Ahí está Arequipa y ahí está nuestro querido Melgar. O sea, de un vistazo ya sientes eso, que ahí está Arequipa y ahí está Melgar. Es genial, genial. Yo creo que esta es la mejor edición, sin lugar a dudas. Y por eso me animé a hacer este video hoy domingo. Además, que es 15 de agosto y que lo hayan sacado un domingo, 15 de agosto, esa camiseta. Como que los planetas se alinean, ¿no? Ojalá se alineen también para los resultados. Que no estamos lejos, ¿no? Bueno, pero eso del fútbol hoy no lo vamos a comentar. Otro detalle del cuello, esta es la parte posterior, soy de Arequipa señor. Otra frase más, 481, otra vez la floritura que asemeja un poco la punta del Misty, aniversario. Y ahí están. Ahí están esos atavios. Para mí está lindísima la camiseta. Lindísima. De lujo. Listo, ya está. Pero vamos a ver, porque yo no he visto qué es lo que la gente piensa acerca de la camiseta. Así es que me voy a permitir hacer una expansión del cuadro este. Y vamos a ver qué es lo que dice la gente en cuanto a la camiseta, ¿no? Los comentarios. Por alguna razón no me aparecen los comentarios. Pero bueno, ya está. Los comentarios me los pueden dejar ustedes abajo. Yo ya di mi impresión acerca de lo que siento y pienso de esta camiseta. Para mí definitivamente es la mejor, al menos para mi gusto, y por el concepto además, ¿no? Es la mejor edición conmemorativa por el aniversario de Arequipa que ha sacado Melgar de los últimos años. Desde que empezó a hacer estas ediciones especiales, creo que esta es la mejor. Felicitaciones para Wallon. Felicitaciones porque creo que se lucieron esta vez y creo que le achuntaron. No veo yo que, bueno, esto de gustos obviamente es para quien haya, dicen que en gustos y colores no han escrito los autores. Y a lo mejor hay gente por allí que no le gusta, que le parece horrorosa, que no siente esa vinculación con la camiseta. Yo creo que por todos lados, por donde se le mire, la camiseta esta vez no trata de inventarse colores ajenos al club, ¿no? Este rojo es cierto que es medio oscuro, es casi del tono de la bandera de Arequipa, pero creo que no llega a ser esa granate-granate. Al menos no se le ve así. Y me parece que es buena idea además que no sea tan granate como otras veces, ¿no? Aunque pareciera que sí lo fue. Pero bueno, esto me parece que es impresionante porque no deja de jugar con el rojo y el negro que es algo que creo que a los hinchas, a la mayoría, quiero decir, siempre va a valorar que se mantengan de alguna manera los colores. Y en otras ediciones de la camiseta hemos visto como se pasaron jugando casi todo medio año, por ejemplo, en la temporada donde estuvo Hernán Torres, nunca más volvieron a la roja y negra clásica. Pero creo que esta vez no se haría tanto extrañar porque de alguna manera conserva ese concepto del rojo y el negro, ¿no? En este caso sería casi un granate y negro, ¿no? Casi un granate y negro. No estoy seguro que sea un granate, ¿ah? No estoy seguro que sea un granate. A lo mejor, si la vemos físicamente, a mí me tienta comprarla y creo que la voy a comprar sin lugar, sin dudarlo. A mí esta es la que más me ha gustado y creo que va a ser además una camiseta que, ojalá, este año, con la que hagamos historia y consigamos la tercera estrella. ¿Quién te dice que no? Bueno, un hinchado de otro equipo, a lo mejor. Listo. Eso ha sido todo. Espero que me dejen sus opiniones acerca de qué les pareció la camiseta. A mí me ha encantado, ya lo saben. Pero a ver qué otros detalles han encontrado. Y si piensan, comprarla. A ver, cuéntenme. Porque yo creo que va a gustar. Yo creo. Yo creo. No porque a mí me guste, sino porque es la primera vez, creo yo, que siento entusiasmo por una camiseta conmemorativa por el 15 de agosto. Bueno, igual estamos detrás de cada noticia que salga de nuestro querido FC Melgar. Esa noticia me parece que valía la pena. Es más, quería quizás incluso conectarme al mediodía, en plena conferencia de prensa y comentarla con ustedes. Eso será algo que probablemente empiece a hacer en este canal. Así que estás invitado a seguir. Si no estás suscrito, suscríbete. Dale like, comparte. Haz todo lo que dicen los youtubers. ¿Ok? Listo. Nos vemos. Chao. Chao.